La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Un saludo muy cordial para todos ustedes, hermanos televidentes que nos están viendo a través de TVK, la televisión católica Hoy vamos a comentar el Evangelio de este día viernes 3 de noviembre que también es la memoria de San Martín de Porres un santo muy querido en América Latina un religioso dominico que se distinguió sobre todo por su caridad su atención misericordiosa hacia los enfermos es lo que quería Jesús decirnos en el Evangelio que hoy vamos a comentar Del Evangelio según San Lucas Un sábado fue a comer Jesús a casa de uno de los jefes de los fariseos ellos le estaban acechando había ahí casualmente delante de él un hombre hidrópico entonces preguntó Jesús a los legistas y a los fariseos es lícito curar en sábado o no pero ellos guardaron silencio entonces le tomó, le curó y lo despidió y a ellos les dijo ¿Quién de vosotros si se le cae un hijo o un buey a un pozo en día de sábado? no lo saca al momento y no supieron qué responder Palabra del Señor Vemos como Jesús en este episodio nos muestra que donde quiera que Él va donde quiera que Él aparece siempre es para hacer el bien para consolarnos para fortalecernos para iluminarnos para corregirnos en este caso todas estas son muestras de amor de Él el amor en sus diferentes facetas que son múltiples tenemos aquí el problema de que planteado por los fariseos de que le dicen a Jesús de que no le está permitido a Él curar a las personas en el día sábado que es el día de reposo veamos un poco qué es el día de reposo porque Dios lo ha dejado para los judíos era el día sábado para nosotros es el domingo la ley de Moisés las leyes del decálogo Dios las dio para el bien del hombre para su salud tanto física como psíquica y espiritual o sea la ley está dada en favor del ser humano no en contra los mandamientos todos tienen ese fin descansar un día a la semana por ejemplo para darle al cuerpo el reposo necesario y que se recupere que recobre las energías gastadas para luego seguir con sus jornadas de trabajo normales también el día de reposo sirve para reconocer que todo lo que poseemos y disfrutamos nos viene de Dios por eso mismo el día de reposo lo empleamos sobre todo para dar gracias a Dios gracias por la vida por la salud por la energía por la familia por la iglesia pero esta finalidad buena del mandamiento la podemos perder de vista si al mismo tiempo perdemos el espíritu con el cual esta ley fue hecha así podemos usar el sábado para por ejemplo dejar de hacer obras buenas con la excusa de que es un día de reposo podemos incluso cometer muchos pecados de omisión de juicio de falta de caridad tal es el caso de los escribas y fariseos del evangelio de hoy que confunden el trabajo con la ayuda al prójimo confunden el trabajo con la misericordia así en sábado según ellos no se puede amar al prójimo ni hacer obras de justicia ni de misericordia se le ha agregado otro sentido al mandamiento divino recordemos que en tiempos de Jesús los fariseos los escribas y los legistas habían acumulado a lo largo de los siglos una serie de mandamientos extra a los que Dios había dado al principio con un espíritu de bien con el tiempo los hombres los escribas y fariseos habían ido agregando poco a poco más normas más leyes más preceptos al punto que en tiempos de Jesús los mandamientos a cumplir eran más de 600 entonces una carga que después él dirá que es una carga insoportable por eso cuando le preguntan cuál es el mandamiento principal él responde con dos el amor a Dios y el amor al prohíbe en vez de esa carga que tenían de mandamiento que incluso ni ellos mismos la podían cumplir así que hermanos esta es la enseñanza para el día de hoy no hay un día en el cual nosotros no estemos llamados a hacer el bien a hacer obras de misericordia es todos los días a dar frutos de vida eterna la palabra del señor la meditación del evangelio del día a la escucha de Jesús nuestro maestro señor tú tienes palabra de vida eterna no hay un día no hay un día de vida eterna de vida eterna mi